Muchos torrentes se han escuchado, está preparada que Lineth Miller, la única estrella que canta, las guitarras, la de Gilberto Miller y de Didimo Chávez. Entonces con mucho sentimiento en el bar restaurante José, después que escuchamos el joropo venezolano, ahora escucharemos un gallino chitré. En el torrente de gallino chitré, para canto décima y guitarra, por mi acordeón estéreo, de fiesta con mi acordeón, le corresponde la salida, plantea el tema, aquí está, la única estrella que canta, que Lineth Miller. Gracias Danilo. Ahí, guitarra, sentimiento, se enfuerra, Gilberto, Didimo, Didimo, ahí, Gilberto. Ay, mi vida, guitarra del alma mía, dale un consuelo a mi alma. Es Virgilio mi papá, a quien le voy a cantar, por su arduo caminar, en todo mi Panamá. Guitarrista que ha hecho la diferencia, tal manera, tocando en las cantaderas, su guitarra melodiosa, de ti me siento orgullosa, padre por tu gran carrera. Que bien, Galinet, oye Morena, Noemí Williams, saludos cordiales. Quiero decir tantas cosas, que no doy para decir nada. Ay, guitarra de mis amores, mañana me voy con él. Rah, Gilberto, divinen, saludos cordiales. Virgilio Miller llegó. Virgilio Miller llegó. A los 33 le traje un verso con mi lenguaje. Ahora se lo canto yo Ya la gente lo escuchó Y los gritan coro a coro Vale plata, vale oro Es un gran pentagramista Y ese gran guitarrista Que parió a boca del toro Muy bien, que bien Ahí va Ahí voy a guitar Vivimos Chávez Gilberto Hombre, gracias Virgilio Por traerme desde Herrera Gracias compadre Al igual que a Vivimos Chávez Siempre nos tomen cuenta Por eso vamos a matar una gallina Si Dios quiere el 17 de febrero Madrugue Ay, 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 mi vida Arenita linda, mi vida Vine a cantarle Virgilio Vine a cantarle Virgilio Aunque es larga la carrera Yo le traigo Desde Herrera Mis versos a domicilio Con Dios ha hecho Un concilio Y Dios de salud Lo equipa Rubén Moreno Anticipa Sé que sigues Batallando 33 años tocando Que no se fuman En pipa Gracias Rubén Guitarra bella Guitarrita melodiosa Dale un suelo a mi vida Hoy cumple ya 33 años De ser guitarrista Destacado folclorista Que inició de su niñez Tu humildad y sencillez Y tu ardua dedicación Hoy te da ese galardón Con mi verso aquí concilio Porque eres Miller Virgilio Orgullo de la nación Que bien Kelly Sentimiento Noemí Williams Hizo siete meses Hizo siete meses Come on Guitarra de mis amores Y dale un consuelo A mi alma Panamá Panamá Yo te quiero Panamá 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 Yo te quiero Panamá 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 Desde muy temprana edad Desde muy temprana edad Su carrera musical Se hizo profesional Gracias a la sociedad En honor a la verdad Virgilio es un hombre sano Virgilio es un hombre sano Ese es humilde paisano Que defiende nuestro folclor José Junior José Junior José Junior Tejedor Fue quien le brindó su mano Mi amor Oye compadre Oye compadre Encontré el amor Ahora soy feliz Porque mi corazón Solo vive para terminar Y mañana Hay, 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 hay Morena Amor Cuando a Junior mencionó Cuando a Junior mencionó El público es el testigo Era su hermano, su amigo Que una lágrima salió Ese fue el que lo ayudó Eso yo también lo sé Un verso le cantaré Dice una frase lucida Las cosas se hacen en vida Después de muerto pa' qué Mi vida, guitarra del alma mía Dale un consuelo a mi alma Corre en tus venas folclor Igual que en las venas mías Y que juntos día a día Resaltamos con honor Padre tú eres el mejor El mejor papá del mundo Nos das cariño rotundo A mis hermanas y mamás No te separes papá De nosotras ni un segundo Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, bendecimiento Gilberto Miller Díimo Chávez Díimo Chávez Profesor Díimo Chávez Díimo Chávez Guitarra de mis amores Dale un consuelo a mi alma Son treinta y tres años que Son treinta y tres años que El folclor llegó a su vida Embajada y en su vida Siempre mantuvo la fe Pero nadie sabe que Fue difícil su carrera Con mi frase mensajera Ya la gente lo notó Quince dólares cobró Su primera cantadera Geneida, Geneida Tu amor me está matando Geneida, Geneida Tu amor me está matando Hay un dato muy lucido Hay un dato muy lucido Y yo voy a ser realista Ya usted era Guitarrista Díimo no había nacido Ladies venga acá Le pido Ladies venga acá Le pido Miller póngase de pies Hombre de gran sencillez Hay amor con empelezo Quiero que se den un beso Como la primera vez Ahí está Viva el amor ¡Gracias a Rubén! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias a Rubén! ¡Gracias a Rubén! Con esos dedos de oro has deleitado a tu gente Y que orgullosamente naciste en Bocas del Toro Con cariño y con decoro me has convertido en artista Trobadora, repentista y ahora que escuchando está Demosle un aplauso a mi papá, un gran guitarrista Adiós Música Ahora ha llegado su esposa Ahora ha llegado su esposa Se llenó de sentimientos No sé si es que están contentos Pero se ven muy hermosas Tan linda como una diosa Tan linda como una diosa Mira, soy un repentista Y ahora me encuentro en la pista Y yo digo, de este modo Quiero un aplauso de todos Para nuestro guitarrista Observo a dos hijas ya Observo a dos hijas ya Y eso me regocija Que vengan esas dos hijas A darle un beso a papá Gran satisfacción me da Ellas vienen enseguida De manera tan lucida Así le dice Rubén Es que todo marcha bien Si la familia está unida Oh, que bien Rubén Que bien Romen Que bien Keline Así es Todo marcha bien Si la familia está unida Si señor Sentimiento a la guitarra Una de sus hijas Se tuvo que retirar Por compromiso ¿Verdad Berilio? Sí No hay ¡Oh! ¡Qué sentimiento! ¡Oh! ¡El aplauso de los presentes! Para los artistas, han habido lágrimas, pero no de tristeza, sino de alegría. Silvano, venga, le llama Virgilio, la tía Bárbara. Una de las hijas va a decir unas palabras, pero antes, Bowen improvisó algo que sé que hizo que salieran tus lágrimas. Virgilio, yo quiero decir también unas palabras, porque sé las vicisitudes que pasaste en tu recorrido, y hoy se aflora un poco de lo que es cosechar algunas cosas que Dios te permite en la tierra tener. Dios te da oportunidades, y hoy se ve florecida esa oportunidad, porque ha sabido trabajar. Y allá abajo, hace un momento Virgilio se acercó a mí y me decía, estoy contento por todo este homenaje que mis hijas y todos los que están aquí me han hecho, pero a la vez estoy triste, porque cómo me hubiese gustado que una persona que me dio la mano en un momento, que yo la necesité y nunca me olvidó, y me falló, fue José Junior Tejedor. Yo quiero pedirle a los presentes y a todos que nos pongamos de pie, y vamos a darle un aplauso a Tejedor, que sé que en el cielo nos... Si uno cree que haya un momento de resurrección o que Dios nos permite eso, Tejedor nos puede escuchar allá en el cielo, porque Dios puede permitir estas cosas. Eso, en la mente, en el corazón de nosotros. Virgilio, mi respeto para ti, con esta familia que está aquí reunida, con todos tus amigos, y quiero que venga una de sus hijas a la que va a decir la palabra. Silvano primero, dice, Silvano primero. Y la verdad que siempre tienes un amigo después de Tejedor a este servidor. Gracias Virgilio y su familia. Danilo, en el lenguaje nuestro, esa inspiración suya, le dicen, motate. Estás en la inspiración. Gracias. Bueno, a nombre de la familia Miller, Miller y Miller. El agradecimiento a toda la concurrencia, los que están a través de la página digital de Fiesta con mi Acordeón, los que están en sintonía de mi Acordeón Estéreo, ese agradecimiento por respaldo. No están acá con nosotros, pero sí están escuchando y viendo lo que está ocurriendo acá en el bar Don José. Gracias, a nombre de Virgilio, el agradecimiento por ese respaldo. Es difícil montar una cantadera los sábados en Changuinola. Por tradición, las buenas cantaderas se hacían los domingos. Y yo le comento a mi hermano, usted sabe que nosotros hicimos grandes cantaderas acá, pero es los domingos. Los sábados, por lo general, la gente está trabajando, sale tarde, pero los domingos no. Los domingos estamos en casa, eso sí, hay que empezar temprano los domingos. Pero nunca es tarde cuando uno lo hace con esa satisfacción que nace del corazón. Y Virgilio hizo la fuerza para hacer una cantadera. Hubo un respaldo excelente. Y seguiremos en ese trajinar de cantadera a través de la anuencia y sapiencia de él. Así que, Virgilio, gracias, 33 años. Yo quiero contarle una anécdota. Nosotros, sí, nosotros estudiamos en un colegio. El primero que tocó guitarra en la familia Miller fui yo. Y yo representé al Colegio San José en el aniversario de Nuestra Señora de Desamparado en Costa Rica. Gané el primer lugar con el tema Mi País de Orlando Ruiz, cantando y tocando guitarra. Sí, pero cuando yo me gradué de mi papá en la mamá, empecé a tocar otra cosa. Mi hermano se profesionalizó porque teníamos un profesor llamado José Antonio Herrero. Era un padre español. Estudió en la Sorbona de París. Era profesor de artística y de música. Y todo aquel que pasó durante ese tiempo en el San José salieron buenos. Vianos, guitarra, violín. Mi hermano fue uno de ellos. Y mi hermano le enseñó a Gilberto y... Bueno, están adelante. Virgilio, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? La profesora Melanie va a hablar. Buenas noches a todo público, espectador, garantes de nuestro resalto en el folclor panameño. En este caso, en la décima, mi amado padre, papá de los guitarristas. Con todo el respeto, Gilberto Miller, el compañero Didimo Chávez, unas felicitaciones para ustedes excelentes, buenos artistas, al compañero acá Rubén, gracias, herrerano. Cuando tenemos a una persona que es ajena de nuestra provincia. Hay que darle... Hay que darle... No, hay que darle la mejor bienvenida. ¿Sí o no? Démosle un aplauso. A mi querida hermana Kelinek, bárbara con esa voz. A los joven, Bowen, felicidades. Un aplauso para Bowen, por favor. En la noche de hoy me siento muy agradecida, muy contenta por la presencia de todos ustedes. Es un placer. Es un placer tenerlos aquí presentes. A mi familia completa, a mi esposo aquí mismo presente. Estoy casada, estoy casada, estoy casada. Hoy es un día... Hoy es una noche muy especial. Aquí, desde niña, lo he vivido en carne propia. La... El que persevera alcanza. Y aquí tenemos un ejemplo a mi querido padre. Desde niña lo he vivido. La guitarra está en mis venas. Como siempre digo, no sé cantar, pero lo tengo aquí cerca. Yo escucho una guitarra y se me eriza la piel. Me dan ganas de llorar como ahorita. He llorado, llorado, llorado. Por mi papá. Lo quiero mucho. Me siento muy contenta porque es una persona que dijo, yo quiero ser, lo estoy siendo y hoy lo soy. El mejor guitarrista de Bocas del Toro. En la décima panameña. Un aplauso, por favor, para mi padre. Y aquí, en nombre de las hermanas Miller, queremos hacer la entrega de un detalle. Valielsa, por favor. Y dice, las hermanas Miller otorga reconocimiento de honor Virgilio Miller Miller por su ardua labor y dedicación en engrandecer la cultura y el folclor. Como guitarrista de tardes de cantadera a lo largo de sus 33, para que sepan mi edad. Desde que nací, desde que estaba en el vientre de mi madre, este señor ya tenía en su cabeza que quería ser guitarrista. De las décimas. Claro, así es. 33 años de vida artística en todo el territorio nacional panameño. Eres, padre amado, partes de nosotras, ejemplo de un buen padre. Shanguinola, 23 de septiembre del 2023. De tus hermosas y preciosas, inigualables, hijas. Te amamos. Vengan, por favor, que el INE valía el stack. Sí, Melani, también faltaba, bueno, en total nosotros somos siete hermanos. Ah, no, no, no son veinticinco, somos siete hermanos. Faltan mis tres hermanos, nuestros tres hermanos menores, bueno, por citas, por situación, bueno, ya son menores de edad y no pudieron asistir. Siméilis Miller, Solvay Miller y Gael Virgilio III Miller. Sí, y también, bueno, por compromisos se fue mi hermana también, mi hermana mayor, Daira Miller. Pero sé que hasta donde estés, ya está muy contenta. Entonces, pa, yo no quiero llorar, así que... Bueno, le hacemos entrega a mi amado padre, ejemplo de ser un hombre luchador, trabajador, para sus hijas. Te amamos mucho, pa. De parte de nosotras tres, te hacemos entrega de este... Disculpen. ¡Prestigioso! Significativo y muy hermoso detalle. Muy bien, la familia Miller, muy contenta. Gracias a todos ustedes también los presentes. Virgilio, hermano, Dios te bendiga y siga adelante, sí. Siga adelante con ese proyecto de ser un gran guitarrista a nivel, no de Bocas del Toro. Yo me atrevo a decirlo porque también he vivido parte de eso como comunicador social o como animador de espectáculos bailables y de cantaderas, junto al hermano tejedor, donde Miller, Virgilio, llegaba a estos lugares. Muy responsablemente, muy responsablemente, y esa es la perseverancia de lograr a tener éxito en la vida. El que persevera alcanza, entonces muchos caminos se han recorrido, pero falta mucho todavía. Dios te bendiga, Virgilio, y que sigas así, cosechando estos éxitos, porque este baluarte de nuestro país, y dije que no es nada más de Bocas del Toro, sino a nivel nacional, un gran guitarrista en las cantaderas de décima a nivel nacional. Virgilio Miller, hermano. Dios te bendiga. Gracias, Danilo, gracias. Primeramente, gracias al Todopoderoso por habernos permitido estar en este bello local del amigo José y poder celebrar los 33 años de vida artística, sí, que no ha sido fácil, pero tampoco difícil, porque cuando uno se propone hacer algo, uno lo logra como todo ser humano, con la capacidad que nos ha dado el Todopoderoso a cada uno de nosotros. Muchas gracias al pueblo panameño, al pueblo bocatoreño, a todos los que hoy asistieron a este evento, creyeron en el programa de hoy, a los que por las redes sociales nos están viendo, los que nos están sintonizando a través de mi acordeón estéreo, a todos en el país entero y a través de, se puede decir que nacional e internacional. Así mismo, gracias. Para nosotros es un gusto, un placer estar en este momento celebrando los 33 años de vida artística que llevamos como guitarrista a nivel nacional. Gracias a todos los patrocinadores que hoy hicieron posible este evento, que todo saliera bien y que pudiéramos cubrir los gastos enormes, porque son muy altos los gastos, los honorarios de cada uno de los artistas que están hoy aquí. Gracias a cada promotor en todo el país que durante 33 años han contado con el servicio de este servidor como guitarrista en todo el territorio nacional y hemos hecho una carrera humildemente con todo lo que hemos logrado, la verdad, a través de nuestra sencillez, nuestra humildad, gracias a esos promotores, gracias al público panameño, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Cocle, todo el país entero, que en cada evento que hemos estado tocando nuestro instrumento han estado ahí, siempre pendientes de nuestras presentaciones. Gracias Danilo Zamudio, gracias Ricardo, gracias Katia, Silvano Miller, gracias a mis hijas, gracias a mis hijas por este gran reconocimiento, niñas hermosas mías, a Lady Victoriano, mi esposa, gracias por este reconocimiento y las cosas se hacen en vida, fue una sorpresa para mí que ellas hayan tomado esa iniciativa de hacerme este reconocimiento, gracias Rosa, mi gran amiga, mi hermana, gracias Manuel Miranda, gracias Alexis la Bruja González, gracias Jesús, gracias Marina, gracias mi prima Rosa y el cuñado, gracias, gracias, no te voy a dejar por fuera, gracias mi hermano, gracias por haber acompañado, gracias a todos, gracias a Javier, mi yerno, el padre de mi nieto, gracias a todos los que están en sintonía, Ariel, el guapón, es mi, No tengo palabras. La compañía de ustedes, señor Ariel, hoy en este evento para nosotros es enorme, grande, mucha satisfacción, mucha satisfacción, siempre nos ha apoyado, siempre ha dicho presente, nunca dice que no. A Helen, a la jovencita, Dainelis, Dainelis, al profesor Daniel, gracias, profe, gracias a todos, Danilo Samudio, Rubén Moreno, que hizo un gran esfuerzo por venir a Bocas del Toro, que cuando lo llamamos, no dijo que no. Rommel Bowie, gracias, hermano, gracias, no tengo más palabras, no quiero recordar el verso que cantó Rommel, que me llegó al corazón enormemente, disculpen, saludos y un abrazo al más gran guitarrista de la comarca Bocas del Toro, gracias. Es de Gertrudis Rodríguez. Saludos, profe Gertrudis Rodríguez, mi gran hermanazo, allá en Chichica, en el área de Muna. Muchas gracias al que está allá en el cielo, que fue el que me abrió la puerta, fue el primero que me dijo, Virgilio, creo en ti, creo en tu talento, cuenta con mi apoyo y nunca me dejó solo. Desde el cielo, 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 a José Junior, Tejedor, Casa. Démosle ese aplauso. Ese es el hombre, esa es la persona que me tiene hoy en día aquí y siempre seguiré hasta que Dios me dé el último día de vida, el último respiro. Señor, seguiré trabajando lo que mi hermano Tejedor hizo en vida. Vamos a seguir trabajando el folclor, vamos a seguir resaltándola hasta donde el Todopoderoso nos dé el respiro. Gracias, señores. Gracias a todos. Y hay una emisora cachimbona en Chiriquí, en Veraguas, en Bocas del Toro y para Panamá el mundo, como es mi acordeón estéreo que él patentizó con este nombre, José Junior Tejedor. 91.7 hoy, que impulsa el folclor y nos escuchan, porque hay gente que nos llama de diferentes partes de este país para decirnos, aquí estamos en sintonía y recordamos siempre a Tejedor. Aquí está Ricardo Bonilla y Katia Lorena, que son también unos grandes amigos y que tienen una página muy buena y esto se escucha en todo el mundo, de fiesta con mi acordeón. También entonces, Virgilio, nosotros nos sentimos contentos en nombre de Bexy Magali, la esposa de Tejedor, que sé que nos está escuchando allá. Y sé que desde acá, ella también allá en familia, se le han salido algunas lágrimas, porque resaltar a Tejedor que ya no está con nosotros, pero sabemos que Dios nos tiene en la vida algo que todos esperamos, una tierra prometida. Y que ojalá Tejedor esté allá en este momento con nuestro Creador, que en un momento vamos a ir todos hasta allá. Entonces, hoy contentos de acompañarte y de que sigamos adelante y que vamos a seguir impulsando el folclor parameño en las cantaderas, en los festivales bailables, por mi acordeón estéreo. Gracias, Danilo, nuevamente. Gracias, Magali, está en sintonía. Sé que está escuchando la transmisión. Gracias por abrirnos las puertas en su empresa, la empresa que le dejó mi distinguido hermano, que ahora usted administra, Magali. Si estamos a la orden, nunca la dejaremos sola mientras estemos con vida, donde tengamos un evento y podamos recomendarle la transmisión a los promotores, lo vamos a hacer. Porque la deuda que tengo con Tejedor, nunca lo voy a poder pagar. Nunca. Una deuda moral, una deuda de amigo. Y Magali, allá en su hogar, sepa que aquí tiene a Virgilio Miller. Y siempre, primero Dios, cuente con nosotros. Muchas gracias.